Fui un forastero en tu boquita de caramelo Acostumbrada a supermodelos que te juraban amor Un ron con hielo para bajarme la pena pelo Perdón si se me va el santo al cielo mirando tu pantalón Porque tus vaqueros siempre disparan primero Y acaban junto a los míos enredados por el suelo Llama a los bomberos que estamos, que echamos fuego Porque me acelero y tú no quieres frenar Y cuando cae la noche somos tu gato pardo Tú tienes ese toque de que te carga el diablo Te vi las intenciones desde antes de besarnos Me dijiste quítate todo, pero déjate los zapatos Yo soy tu vampiro, en huelga de hambre si no te como La pesadilla de los vecinos si compartimos habitación Si toco el cielo, espero que sea el de tu boca El que me lleva a volverme loco y que me tira en tu dirección Porque tus vaqueros siempre disparan primero Y acaban junto a los míos enredados por el suelo Llama a los bomberos que estamos, que echamos fuego Porque me acelero y tú no quieres frenar Y cuando cae la noche somos tu gato pardo Tú tienes ese toque de que te carga el diablo Te vi las intenciones desde antes de besarnos Me dijiste quítate todo, pero déjate los zapatos Me dejaste con las ganas, con las ganas De hacerlo una vez más Me dejaste con las ganas, con las ganas De hacerlo una vez más Y cuando cae la noche somos tu gato pardo Tú tienes ese toque de que te carga el diablo Te vi las intenciones desde antes de besarnos Me dijiste quítate todo, pero déjate los zapatos Esto es increíble